Mirad el nivel aquí, eh O sea, te bajas de tu casita Tienes tu barco Y encima te pones aquí a hacer Lo que sea eso Eso sí, con cocodrilos, eh A ver que lo hace Tú lo harías Como diciendo, a ver qué pasa aquí Pablo tiene un nuevo amigo Mira bien cómo se va La vida, el carrito, la vida, mejor ¿Dónde es el spot de la foto? 100 por 1000 A ver, pero explícanos por qué No creo, no creo Recto para allá que se vea todo el downtown Los barcos y la punta de esa ley Ah, muy bien Colócate ahí, verás qué placa Dale, Pablo Dime Bosky, te hemos traído una sorpresa Pero tienes que cerrar los ojos Corre, ven, corre Pero corre que se va Cierra los ojos Ven Ciérralos, ciérralos Eh, no puedes ver No Un color gigante ¿Dónde que tú y más alto? No, mira ¿Te gusta tu cono? Sí ¿Mucho? ¿Cuánto? ¿Y dónde fuiste? ¿Y qué se dice? ¿Qué se dice? La cara Qué guay que nada más a ir de casa Tienen el colegio Es que es lo más Y aquí el barrio Es que es muy grandeo Os juro que me doy vergüenza De lo que mala que estoy Porque así no parece Pero, eh Estoy roja Es Ven aquí, niña Ven aquí Esto es un acordeón ¿Qué es todo eso? Mira esto ¿Fotos de conos? Sí Es con Con el cono Que trajiste Es verdad Ey No No Black Pero Gracias. Gracias.